...absolutamente encantada de hacer mi encuentro con él. Señoras y señores, Sergio. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Todo cambió, se derrumbó, tembló mi piel. Me haces saber, tierra que es tu dolor. Y la estás, es tu temblar, quieres llorar. No sé, tiempo pasará. Recuerdo que darás, con tu mano me acompañarás. Hoy mi voz se convirtió en un canto por mi amor. Esperanza y corazón. A tu lado. Hoy me nace. El silencio quedó, nadie respondió. Solo el llanto que se apagó. Más, el tiempo pasará. El recuerdo quedará. Con tu mano me acompañarás. Hoy mi voz se convirtió. En un canto con amor. En un canto con amor. Esperanza y corazón. En un canto con amor. En un canto con amor. En un canto con amor. Organización. Muchas gracias. ¡Sergio! ¡Sergio! Sergio demuestra que no hay que ser grande de tamaño.